Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video y antes de comenzar el diseño del día de hoy te quiero hablar un poquito de este tripié con el que actualmente le estoy tomando las fotos a mis diseños. Es un tripié al cual le puedes colocar el teléfono y el iPad al mismo tiempo y también tiene este aro de luz que le puedes colocar a la cámara de tu celular para que tengas una mejor iluminación en tus fotos. Este aro de luz te proporciona luz fría, luz de día y luz cálida y también le puedes ajustar la intensidad de la luz de acuerdo a que tanta iluminación necesitas en el momento donde estás tomando tu foto o si estás también utilizándolo para grabar algún video. En la cajita de descripción te voy a dejar toda la información por si quieres adquirir alguno o si quieres simplemente conocer un poco más acerca de estos tripiés y también te voy a dejar un código que puedes utilizar para obtener un 20% de descuento en tu compra. Y sin más que decir vamos a comenzar con el diseño del día de hoy. Sobre una uña previamente preparada vamos a aplicar una capa de esmalte semipermanente y metemos a curar dentro de la lámpara por 30 segundos. Al sacar de la lámpara si es necesario podemos aplicar una segunda capa del mismo color y de nuevo curamos dentro de la lámpara por otros 30 segundos. Ahora vamos a colocar una capa de brillo pero esta capa no la vamos a meter a curar a la lámpara. En seguida colocamos tiras de celofán. El celofán es el que normalmente hemos estado utilizando para trabajar otro tipo de efectos en clases anteriores. Lo único que hice fue cortarlo con unas tijeras y traté de que las tiras no sean demasiado anchas para que el efecto nos quede lo más perfecto posible. En cuanto termines de cubrir toda la superficie de la uña con estas tiras de celofán vamos a meter a curar dentro de la lámpara por 30 segundos. Voy a repetir el mismo procedimiento pero en una uña de otro color. Voy a repetir el mismo procedimiento pero en una uña de la lámpara por 30 segundos. Voy a repetir el mismo procedimiento pero en una uña de la lámpara por 30 segundos. Voy a repetir el mismo procedimiento pero en una uña de la lámpara por 30 segundos. 1, 2, 3, 4 Al sacar de la lámpara vamos a retirar las tiras de celofán con ayuda de unas pinzas y aquí es donde podemos ya observar nuestro efecto diamante el cual consiste en crear facetas a toda la superficie de la uña que sería lo más parecido a un diamante o a un cristal Este efecto lo puedes trabajar sobre cualquier tipo de uña porque como lo pudiste ver lo estamos trabajando sobre el terminado brillante así que no importa si tu uña es de acrílico, de gel o de cualquier otro material porque eso no va a afectar el resultado Por último te aconsejo que puedas quitar con una lima spongy todas las rebabas que puedan quedar en la punta de la uña y después retiramos el polvo con ayuda de un bledo y después limpiamos con una gasita empapada de Synergy Wipe Te voy a mostrar el mismo procedimiento pero sobre la uña de color negro 5, 6, 7, 8, dance the night away I am ready for that heart break That's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same Now that we dancing I'm taking my chances I'm going like 1, 2, 3, 4 Looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8 Ready for that heart break I'm going like 1, 2, 3, 4 Looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8 Ready for that heart break I missed ya Give me that kiss now I just wanna hold you close to me I really like you Do you like me? Don't you wanna see what this could be I am ready for that heart break That's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same Now that we're dancing I'm taking my chances I'm going like 1, 2, 3, 4 Looking at you while you're on the floor Si deseas al final puedes agregar unos cristales Swarovski a tu diseño Y sería todo por este video Espero que te guste Que lo lleves a la práctica Y si fue así no olvides regalarme un like Nos vemos en el próximo video Bye Bye Baby I am ready for that heart break Yeah ¡Suscríbete!